...Eugenio Rengifo, aquí esta noche en Quilpue está Congreso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, miren. Lo que pasa es que vamos a hacer ahora unos temas que tienen que ver cuando los amores están lejos, son los mejores temas de amor que hay. Cuando uno está cerca no hay problema. Cuando está lejos, cuando está lejos, cuando está lejos, uno supone que ella o él están ahí en la luz de la luna y uno a puro beso en su espalda desnuda le escribe, te quiero. Gracias. Esta canción es muy hermosa y está dedicada a todos los amores que están muy, muy lejos, pero que habitan siempre en el corazón como les quedó. ¡Gracias. 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 tres temas a una obra que se llamaba que se llamó La Pichanga que fue hecha para pedir por ahí por el año 90 y tanto a favor de los derechos de los niños me parece que la onda del cename no es ahora le hemos sacado la resta a los cabros chicos desde hace mucho tiempo así que aquí participó Bororo el Tilo González que hizo la música y don Nicanor Parra que hizo los antiversos de esta canción Nicanor Parra se mandó un condor hace poco dijo que se moría a los 103 años, pero es mentira porque todos sabemos que él dijo voy y vuelvo así que vamos a hacer tres temas uno ritmo de valses otro una especie de balada muy especial y están transidas en una estructura que tiene que ver con los sueños donde un antiniño Nicanor Parra se pregunta qué mundo estamos haciendo para ellos días atrás un árbol me preguntó primer tema importante las dudas que puedan surgir en el transcurso de estas canciones serán aclaradas telefónicamente llamar al 273-1737 en horario oficina preguntar por el antiniño más información en soneto que está por publicarse que está en la ciudad Días atrás un árbol me preguntó ¿Qué pasará con los señores pájaros? Tiempo que no los oigo cantar Tiempo que no los oigo cantar Y yo le dije, no se preocupe Que los pájaros cantautores Andan en gira artística por ahí En gira artística por ahí Verán de un momento a otro Volverán de un momento a otro Y para que se leje de preguntas estúpidas Sabe mejor que nadie Sabe mejor que nadie Que en este país, que en este país Ya no quedan manjas, ni mariposas, ni chachitos de tierra Volverán de un momento a otro Volverán de un momento a otro ¡Este capó que no los oigo! ¡Este capó que no los oigo! ¡Este capó que no los oigo! ¡Gracias! 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 Esta es como una balada, sí. También los antiversos son de Nicarol Parra. Se llama Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes. Ahora sueño con partidos de fútbol y países enfermos de cólera. En el coro nos han llevado. Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes. Ahora sueño con partidos de fútbol y países enfermos de cólera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no sueño árboles como antes. Ahora sueño con partidos de fútbol. Ya no sueño con partidos de fútbol y países enfermos de cólera. ¡Gracias! 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 Sueño, mamá, de ayer que había pasado mucho tiempo. En el miedo, mamá, yo no quiero crecer, yo no quiero detardecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos, va a irte. Miedo, miedo, mamá, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a hacer algunos temas cuando yo tenía pelo rubio, ojos azules, todos mis dientes, gracias mamá. No necesitaba Corega y la Fundación La Rosa me dejaba seguir hasta las 12 de la noche. Vamos a hacer algunos temas que inmortalizó Fernando González, que es uno de los fundadores del grupo. Y se lo vamos a dedicar a nuestras pololas que teníamos en esa época. Que es muy probable que a lo mejor estén en el público. Oye, no sean así. Volvemos después de 49 años aquí mismo. Y le vamos a dedicar a todas ellas estos temas que eran verdaderos hits. Que nos iban a sacar de la miseria en lo que no ha sido todavía. Ellas eran preciosas, con unos vestidos hindúes, ¿no es cierto? Y nosotros las poníamos a contraluz para... Véndese Laura, imbécil en lo de camino. Y cantábamos estas cosas para hacernos los graciosos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El problema es que teníamos un gusto parecido. Entonces, varios del grupo aquí, yo no las puedo nombrar mucho porque primero están casadas. Algunas son abuelas ya. Y con tipos rudos, ¿ah? Que odian el rock and roll y a la música, ¿no? Pero varios de nosotros estamos enamorados siempre de las mismas niñas, ¿no? Y bueno, para ellas, para esos recuerdos tremendos en esta misma plaza, en el cine... Que ahora ya no corre... Oye, si sé cómo se llamaba, hombre, si el Carrera quedaba allá, weón. Ahora tienen un mall, todo cagado, pero allá estaba el Carrera, acá estaba el Velarde, weón. ¡Eha! ¡No! Y tomábamos el tren, el Arratia, ¿cómo le quedó? Los mayores cuarenta se empiezan a reír, el resto hiciste viejo weón que estaba hablando, pero no importa. Vamos a hacer unos temas que ojalá se los sepan. Los que no se los sabe, da lo mismo. Dicen, ¡ay, interesante! Y se los vamos a dedicar a todas estas niñas. Voy a nombrarla solamente. Ellas saben. ¡Ah, esa! Mentira. Mentira porque a mí me da vergüenza. Ellas querían darme un beso y yo les hablaba de cuetería, de astronomía. ¡Ah, qué huevón más grande! Para todos ustedes, amores, que nunca han envejecido para nuestros ojos. ¡Ah! ¡Buena, Diana! ¡Están bien, abrigo! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡No, ayúdenos a cantar porque a esta hora ya... Corina se me empieza a soltar los dedos. ¡No, ayúdenos a cantar. ¡Puedo! ¡Apour! Tus ojitos son tan puros Tus ojitos llenos de sol Tus ojitos me descubren Con la pureza de tu tiempo Tus ojitos a irme de descubrir Con la pureza de tu tiempo Ya, ahí te veo, ahí te veo Mira, 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 mira Ya, ahí voy, ya, este me va a acabar la batería Yo te miro y quisiera morir Tus luceros de cristal Que me gritan tu inocencia Y tus aluncia De, 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 de Que me gritan, ay, tu inocencia Tus ojitos 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 ¡Gracias! 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 No se rían si no estaban... Y los pescaban así, los pulpos están viendo... ¡Hola, locos! ¡Gracias! Y nosotros ahí abajo... Bien, porque los pescados se amarraron los globos para salir así... ¡guau! Y los pinchaban, los pulpos... ¡Pah! ¡Ay! Se caían al agua... ¡Una onda que había! La pasábamos súper bien... Y cantábamos este tema así... ¡Hola, locos! ¡Ay, guapa! Y caminábamos siempre así como a saltitos... con unos pantalones patas elefantes... que lo hacíamos nosotros mismos... Una plurina nos quedaba en un corto... y le poníamos así... un adhesivo... Las mujeres se alizaban el pelo... con una plancha así... con un pañal y quedaban así... Con dos mandarinas por aquí abajo... que era bonito así... ¡Hola! ¿Tú eres el cantante? Sí... Eso mismo le decían a Mick Jagger en Inglaterra... O sea, la bestia le andaba... Ustedes saben que nosotros nos juntamos... por McCartney, Mick Jagger... el botón fue en salida... yo mismo... en Olmuel... todos los años para los 18 chicos... a comer humitas... empanadas... y él me da consejos... me dice... habla de estas cosas... porque a la gente le gusta la vivencia... ¿Estáis seguro, Mick? le digo yo... ¿Estáis seguro?